Tú eres Rey, Señor, y te adoramos todos. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, cuán asombrosas son Dios tus obras. Díselo, nadie como tú, nadie como tú, díselo, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declara, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Cuán asombrosas, cuán asombrosas son Dios tus obras. Nadie como tú, nadie como tú, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declara, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declara, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declara, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Aleluya. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres que se escucha hasta el cielo tú eres vamos hermanas tú eres rey hermanas ahora los hermanos varones vamos tú eres rey 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 aleluya gloria a ti Señor te coronamos Señor, te coronamos tú eres el rey Señor sobre nuestras vidas aleluya dile tú eres rey tú eres rey aleluya nos deleitamos Señor en tu presencia es un placer poder cantar para ti Jesús nos deleitamos Señor queremos adorarte, queremos exaltarte y proclamar tu nombre Señor en todas las naciones en tu presencia danzamos libres cúbrenos con tu luz y amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser tu morada tú y yo somos tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe dinierla brilla en gloria dile oh 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 toda la iglesia canta conmigo a ver en tu presencia danzamos libres cúbrenos en tu luz y amor llévanos llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy tú siempre Señor siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser tu morada tú y yo somos tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe dinierla tu iglesia, tu iglesia tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios una vez más decimos tu iglesia aclama hoy a ver decimos tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe dinierla en la iglesia y gloria en gloria oh 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 y decimos eres rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Oh sí Señor, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En altes sido herencios Rompe tinieblas mi gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En altes sido herencios Rompe tinieblas mi gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder En altes sido herencios Rompe tinieblas mi gloria Oh 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 Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Oh, sí, Señor, Tú eres Rey de mi vida, recibe gloria. Aleluya. Aleluya. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos vosotras vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, diga, Él es el Rey de la gloria. Aleluya. Te adoramos Rey de gloria, toma tu lugar. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, que necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién me lo ofrece hoy? Decimos. Dios, Rey del universo y príncipe de paz, revelándome en los cielos y los misterios que en el hay. Mi espíritu anhela, de su gracia y su verdad. Quieres ser Rey de gloria, hijo de hombre, hijo de Dios. Lo proclamamos y le llamamos por su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Dale la bienvenida al Rey de mi ser. Rey de gloria, bienvenido Señor. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Rey de mi ser, Rey de gloria. Y cantamos. Quien es el Rey de gloria, con poder y majestad. Él es sabio sin medidas. Es sabio sin medidas. Es el Rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra. Él es el único. Y el único Creador. Él es el Rey de gloria. Tú eres todo. Eres todo para mí. Por eso cantamos. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso. Dios poderoso. Rey de mi ser. Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso. Rey de mi ser. Rey de gloria. Ahí a donde tú estás. Adora al Rey de gloria. Adora al Rey de todas las glorias. Dile. Te coronamos Señor. Aleluya. Oh, y cantamos Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Tú eres el Rey de gloria, Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Recibe toda gloria, Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de mis seres, Rey de gloria Adoramos al Rey de gloria Aleluya 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 Gloria a tu nombre, Señor Te adoramos, Señor Te adoramos, Padre Padre, recordamos En este inicio de Semana Santa Tu entrada triunfal a Jerusalén Eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy, Domingo de Ramos Y quiero que me permitan leer las escrituras mientras la banda nos acompaña Dice la palabra Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfague y a Betania junto al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la aldea que tienen enfrente Tan pronto como entren en ella Encontrarán atado un burrito En el que nunca se ha montado nadie Desátenlo y tráiganlo acá Y si alguien les dice ¿Por qué hacen eso? Díganle El Señor lo necesita Y enseguida Lo devolverá Fueron Encontraron un burrito afuera en la calle Atado a un portón Y lo desataron Entonces Algunos de los que estaban allí les preguntaron ¿Qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron Como Jesús les había dicho Y les dijeron Desátalos Le llevaron pues el burrito a Jesús Luego pusieron encima sus mantos Y él se montó Muchos tendieron sus mantos sobre el camino Otros usaron ramas que habían cortado en los campos Tanto los que iban delante Como los que iban detrás gritaban Osana Osana Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino venidero de nuestro padre David Osana en las alturas Osana en las alturas Bendito el que viene en el nombre del Señor Aleluya Veo al rey de gloria Viene con fuego y poder Todos verán Todos verán Veo su amor y gracia Mi pecado perdonó Le alabar Le alabaré Le alabaré Le alabaré Veo su amor y gracia Veo como se levanta levanta una gran generación con compasión, con compasión, veo avivamiento. Al buscarte y al orar, me postraré, me postraré, Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, que se escuche tu voz. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, te adoramos Señor. Con fuerza le decimos. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino Dios, contigo quiero estar por la eternidad. Sáname, sáname y límpiame, oh Señor. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame, muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino Dios, contigo quiero estar por la eternidad. Toda la iglesia le canta a este rey de reyes y señor de señores. A una sola voz, aleluya, decimos así. Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas, Hosanna, Hosanna en las alturas, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna en las alturas, Hosanna, Hosanna en las alturas. Gracias Señor, te adoramos Dios. Reconocemos tu presencia en este lugar. Le damos la bienvenida al Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y te invito a pasar aquí adelante ahora y a presentar tu vida delante del Señor. Traer tus peticiones delante de Dios. Traer tu ofrenda de gratitud a Él, traer tu humanidad. Ven y deposita tu clamor ante ese Dios que te dice que nos acerquemos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Dios está en este lugar listo para escucharte. Listo para extenderte su mano de gracia y de bendición. Ven ante la presencia de Dios en este momento. Te amamos Señor, te adoramos. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia Señor en medio de nosotros. Gracias Señor, te adoramos. Trae tu vida delante de ese Dios que te ama. No importa que sea la primera vez que llegas a la iglesia. Este lugar, humanamente hablando, somos dueños de este sitio. Nadie humanamente tiene posesión de este lugar, sino los hijos de Dios y el Espíritu Santo que nos invita y que está tan preparado y deseoso de que tengamos intimidad con Él. Gracias Señor. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Purificame, purificame, purificame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder. Purificame, purificame Señor con tu preciosa unción. Purificame, purificame, purificame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder. Purificame Señor con tu preciosa unción. El Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Sin esperanza. Tu presencia que sana todo mal. Tu nombre que es sobre todo nombre que pueda nombrarse en la tierra. Cualquier enfermedad. Cualquier carencia. Tu nombre está por encima de todas esas cosas, Señor. Y ahora mismo tu nombre está sobre este pueblo. Lo declaramos así. Nombre que es vida. Nombre que es poder. Nombre que es una roca firme debajo de nuestros pies. Y, Padre, creemos que tu Espíritu se mueve en este lugar y se mueve en nuestros corazones. Trayendo sanidad. Trayendo restitución. Trayendo provisión. Trayendo solución para cada problema, cada mal que podamos experimentar en este momento, Señor. Esta congregación se echa a tus pies, Padre. Nos tendemos delante de ti como sobre la mesa del sacrificio. Y te pedimos, oh Dios, opera sobre nosotros. Opera con tus instrumentos sagrados. Tus instrumentos de vida, Padre. Para restaurarnos, para hacer operaciones en nuestra mente. Si estamos confundidos, Señor. Si hay depresión en nuestra vida. Necesitamos un toque de ti, Señor, en esta tarde. Y tú eres el comienzo de toda bendición. De toda buena dádiva. De todo don perfecto, Señor. Tú eres. Mi hermano, mi hermana. La solución comienza con Cristo Jesús en tu vida. La solución comienza cuando tú invitas al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. A entrar a tu espíritu. Cuando tú reconoces, sabe, Señor, yo no soy suficiente. Y necesito, necesito que me orientes. Necesito que tú entres a mi vida. Dios quiere ahora mismo que tú le des la bienvenida a tu vida y a tu corazón. Como se la dieron esas multitudes hace dos mil años. A ese Cristo sentado sobre un asno. Pero el Dios mismo, en humildad, viniendo ante su pueblo y ofreciéndose. Y Dios quiere que tú lo aclames también. Y le digas, bienvenido a mi vida, hijo de David. Entra a mi corazón. Y haz tu obra en mi vida. Yo quiero darte esa oportunidad ahora mismo, sin predicación ni nada. Simplemente porque el Espíritu de Dios te ha tocado con las palabras que has cantado. Con lo que tú has confesado esta tarde. Y si no has entregado tu vida, no has invitado a Jesús a entrar a tu corazón. Yo quiero animarte ahora mismo. No lo piense dos veces. Levanta tu mano y dice, Señor, entra a mi vida. Te necesito, te recibo. Levanta tu mano. No es para el hombre. Esto no es para mí ni para que me agradezca a mí. Dile al Hijo de Dios, bienvenido a mi vida. Invita al Señor ahora mismo. Si no lo has hecho antes, invita a Jesús ahora mismo a entrar a tu vida, a tu corazón. No es al León de Judá. No es al Pastor Miranda. Esto es directamente. Sí, amén, amén. Dios te bendiga, joven. Mantén tu mano en alto. Levanta tu mano. Si estás invitando a Jesús a entrar a tu corazón. No hay sermón necesario. Si el Espíritu de Dios te mueve ahora mismo, eso es lo que se necesita. Él es capaz de verte y aislarte y enfocarte como si fuera una luz de esa de teatro. El Señor te está mirando ahora mismo. Levanta tu mano para que Él te vea. Para que Él te vea. Y dile, Señor, entra a mi vida. Señor, entra a mi vida. Señor, entra a mi corazón. Te hago tuyo. Te hago mío, mejor dicho. Y me hago tuyo. Invita a Jesús. Él dice que si tú escuchas su voz cuando Él está tocando a tu vida. Y tú abres la puerta. Él entrará. Y cenará contigo. Y tú con Él. Y tendrás intimidad con Jesús. Tu vida será hecha nueva. Eres una nueva criatura cuando Cristo entra a tu corazón. Es algo misterioso, sumamente espiritual. Es algo casi como químico. Tu invitación y la entrada del Señor a tu vida. Y las cosas cambian. Yo te invito a humillarte y quebrantarte ahora ante el Hijo de Dios. E invitarlo a entrar a tu corazón. Joven, no te conozco, pero te gustaría invitar a Cristo a entrar a tu vida. A ti. Ya lo hizo. Gloria a Dios. Amén. Eres una criatura nueva en el Señor. Vive en Él. Vive en Él. No hay diablo, no hay circunstancia del mundo que pueda hacerte daño. El Señor está contigo. Y todas tus batallas. Yo te prometo victoria en el nombre de Jesús. Alguien más que quiera. Yo siento que es urgente esta tarde. Ahora, antes de hacer más nada. De que si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, lo haga ahora mismo. No temas, no titubees. Te veo allí. Y el Señor te ve sobre todo. Lo más importante es que Él te ve. Y yo siento esa intensidad en tu corazón. Te bendigo en el nombre del Señor y te marco con el sello de Jesús en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Alguien más, alguien más. Levante, mantenga su mano en alto. El Señor le ve. Si yo no le veo, allí detrás, alguien también que levanta su mano. Allá arriba en los balcones, hay alguien. El Señor está viendo ahora mismo. No va a haber ningún desperdicio. No hay ningún desperdicio esta tarde, hermanos. El Señor ve los corazones. Y yo siento almas que están ansiosas de dar su vida al Señor. Qué bello. El Señor está ahora mismo saltando. Frente a su trono de alegría. Por almas que se convierten al Señor. Es lo que necesitamos a Cristo. Recibelo en esta tarde. Alguien más que quiera entregar su vida al Señor. No hay nada más sublime que un hombre o una mujer pueda hacer. Porque poner su vida en las manos del Cristo crucificado, resucitado. Real, verdadero, fiel, continuamente presente. Cuando tú le invitas a tu corazón, Él se establece allí. Mientras tú lo quieras allí, nadie lo podrá arrancar de tu vida, de tu corazón. El Señor está contento con esas almas. El Señor salta de alegría. Celebra delante de su trono. Porque cada alma es preciosa delante de los ojos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por preciosos espíritus. Que se entregan a ti. Que son rescatados por toda la eternidad. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Declaramos el sello de tu presencia sobre ellos. Los marcamos con la protección del reino de Dios. Con el amor y la fidelidad de Jesucristo. Tu palabra dice que nadie los arrebatará de tu mano, Señor. Y cualquiera que sea su drama, cualquiera que sea la historia que traen ante tu trono esta tarde. Los bendecimos y ferozmente los cubrimos con la protección del Cristo todopoderoso. Y declaramos que las virtudes y la gracia del reino de Dios fluyen en sus vidas. Y Satanás te declaramos derrotado en cada una de sus vidas esta tarde. Rompemos tus papeles ilegítimos, tus reclamos y tus documentos falsos. Y declaramos que Cristo es el Señor de sus vidas. Y que no tienes derechos sobre ellos. Rompemos toda atadura demoníaca. Todos reclamos falso del reino de las tinieblas sobre sus corazones. Y Padre los atamos a tu misericordia y a las bendiciones del reino de Dios. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu pueblo que se congrega accediendo a tu invitación, Padre. Y declaramos que todo dolor, toda dolencia espiritual que hayamos traído, Señor, a este lugar. Ahora mismo desaparece. Y tú lo reemplazas, Señor, con esperanza, con gozo. En nuestros corazones. Te adoramos, Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tus templos que somos nosotros, Señor, esta tarde. Gracias por cada alma, Señor, que ha invitado con tanto gusto, con tanto placer, con tanta pasión al Jesús. Que se ofrece en esta tarde a nuestros corazones, Señor. Bendice esta congregación esta tarde. Y que toda petición quede registrada delante de tu trono, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor, esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. Hay otro coro que ustedes tenían. Amén. Vamos a cantar un coro más, hermano. Y denle un aplauso al Señor por su presencia y por esas almas que se convierten al Señor esta tarde. Sigan buscando del Señor. Sigan buscando de Él. Él es real. Él es real. El amor glorioso Salvador, divino Redentor me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Glorioso Salvador Divino Redentor Me mostraré Ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Aleluya Lo declaramos Señor Que veremos tu gloria Que veremos tu majestad Oh Gloria a ti Señor Aleluya Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero Oh Cordero inmolado Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Y majestad Eres Rey Eres Rey Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Eres Rey de los Cielos Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda La creación Oh Cordero inmolado Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirán Por los siglos Tu gloria Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Y majestad Oh Cordero inmolado Oh 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 Si Señor Oh Si Señor Gracias Dios, te alabamos Bendecimos Gloria a Dios Amén, amén, amén Gracias Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Amén Te adoramos Señor Adorémoslo Adorémoslo Gracias Señor Gracias Dios Te exaltamos Te exaltamos, te bendecimos Yes Yes Te damos la bienvenida Jesús Aleluya Yes 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 Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Tú eres santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Tú eres digno Señor Digno eres tú Amén Señor quiere ser adorado Aleluya 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 Reina es tú Poderoso Dios Tu reina Aleluya Santo 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 El Señor Dios Poderoso Y no eres tú Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Amén, Aleluya, Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, te adoramos, Aleluya, Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, te adoramos, Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, el Señor es tu poderoso, Digo eres tú, Digo eres tú, tú eres Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, Digo eres tú, Digo eres tú, Digo eres tú, Digo eres tú, tú eres Santo, Santo, El Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Amén Aleluya, tu pueblo te adora Señor Tu pueblo te alaba Dios Gracias Padre, gracias Jesús Gracias por tu presencia Señor Te adoramos, te adoramos Te rendimos el tributo que tú mereces Señor Amén, amén, gracias Jesús Gracias, aleluya Gracias Señor Gracias Cristo Amén, 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 gracias Jesús Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Señor Te adoramos Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias Señor Aleluya, gracias Padre Gracias por tu presencia Señor Te adoramos Gracias Señor está aquí en su santuario Lo adoramos, lo bendecimos Gracias Señor Recibe el silencio de tu pueblo Padre Adoramos Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, Señor Gracias, Dios Ofrecemos nuestras vidas a ti, Señor En sacrificio vivo, santo, agradable a ti Sírvete de nosotros y haz lo que tú quieras, Señor De nuestras vidas Te amamos, Dios No queremos lo normal, Padre No queremos la rutina Queremos tu presencia Por encima de todas las cosas, Señor Queremos tu visitación, Padre Te ofrecemos esta congregación, Padre Te ofrecemos todos sus recursos, todos sus talentos Todo lo que tenemos ha venido de ti Y a ti es consagrado, Señor Para tu gloria y para tu honra Usa este pueblo, Padre Usa este lugar Usa este cuerpo Que tú has ido construyendo, Padre Para tu gloria, para salvación de muchos Te alabamos Espíritu de Dios Reposa siempre en este lugar Bautízalo con tu presencia Y quema todo lo que no sea tuyo, Padre Y déjanos limpios Para servirte como tú necesitas, Señor Un pueblo, una vasija limpia Purificada por ti, Señor Para tu gloria y tu honra Para tus propósitos santos, Señor Conságranos y séllanos Gracias, Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Te alabamos Nos confiamos a ti Y pedimos que cada día Te entrones más En cada reunión Cada momento, Señor Cuando nos congregamos como tu pueblo Padre, toma tú el control Y guíanos como tú quieras, Señor Te amamos, Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Consagramos a ti, Padre Este pueblo se ofrece delante de ti Recíbelo Séllalo Con tu marca sobre nosotros, Señor Nos entregamos a ti Perdónanos por robar lo que es tuyo, Señor Lo que solo a ti te pertenece Con nuestras intervenciones Nos entregamos a ti, Señor Redime tu heredad Toma posesión de lo que es tuyo, Señor Gracias, Señor Amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, Señor Amamos, Señor Estar en tu presencia, Señor Oh, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Amamos, Señor Amamos, Señor Se haces ahora, Señor O descen privilegiamos a ti Amamos, Señor Amamos, Señor Bien, gracias a Dios. Bueno, vaya tomando su asiento y si usted cree que debemos seguir, ayúdenme y dígame, no quiero romper lo que el Señor quiere estar haciendo, es el asunto de Él. Vamos, estamos bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Te amo. Pueden comenzar. Te amo. 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 Yo te amo. 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 En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. 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 Y mi alma descansar, descansar. Alma mía, cuando estés atrapada en inseguridad, escuchan la voz del anciano en el cielo, que aún resuena hoy. Resuena hoy. Resuena hoy. Resuena hoy. Resuena hoy. No llores más. No llores más. No llores más. Hay una esperanza. Jesús es la esperanza. Alma mía, cuando estés atrapada en inseguridad, escuchan la voz del anciano en el cielo, que aún resuena hoy. Resuena hoy. Resuena hoy. Escucha que te dice. No llores más. No llores más. Hay un cordero digno. Jesús, cordero digno. No llores más. No llores más. Hay una esperanza. Jesús es la esperanza. En esta tarde. En esta tarde. Jesús es la esperanza de vida. En esta tarde. Jesús es el camino al Padre. En esta tarde. Jesús es el que te dice. No llores más. No llores más. Yo ya pagué el precio. Ya pagué el precio. Aleluya. Puede cantar conmigo. No llores más. No llores más. No llores más. Hay un cordero digno. Jesús, cordero digno. No llores más. No llores más. Hay una esperanza. Jesús es la esperanza. No llores más. Comienza a mirar. La aurora va anunciando. Que el sol viene llegando. Mira a Jesús. Su rostro de luz. Su rostro de luz. Su rostro de luz. Su rostro de luz. A Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Jesús, gracias Jesús por esta tremenda oportunidad que me da Señor de bendecir a tu pueblo a través de la música, a través de las letras. Gracias Señor porque las experiencias que tú me has dado Señor en estas semanas que estuve componiendo pueden servir también para otros Señor. Señor y estas palabras resuenan y resuenan y resuenan, no llores más. Hay uno que es digno, no llores más, hay una esperanza, no llores más. Comienza a mirar que la aurora va llegando, va anunciando que el sol viene llegando y solo mira a Jesús, mira a Jesús. Yo te invito en esta tarde que puedas cerrar tus ojitos, vamos a recibir la palabra en un tiempo más y yo te pido que tu corazón pueda abrirse, así como se abre la tierra para recibir la semilla, abre tu corazón hoy, abre tu corazón para recibir la palabra. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu En día hoy que fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu Dios manda lluvia, 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 Dios manda ll Llenando las vidas El atiego Señor Oh Dios Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita Visita hoy mi vida Cámbiame Señor La palabra de Dios dice que así como la lluvia cae y desciende Y rega la tierra Y no se devuelve sino que hace aquello para lo que fue enviada Así la palabra de Dios es enviada Y no vuelve a él vacía Sino que cumple el propósito para el cual fue enviada Hoy recibimos tu palabra como esa lluvia que riega nuestra alma Como esa lluvia que riega nuestro corazón Como esa lluvia que hace crecer Señor Aquella semilla que fue implantada en nosotros tiempo atrás Esa lluvia Señor riega nuestros corazones Cántale a Dios Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Envía hoy tu fuego Sana Sana Mis heridas Mis heridas Restáurame Señor Y el Espíritu Y el Espíritu Y el Espíritu Santo La manda hoy Manda la lluvia Es el rocío El rocío de tu amor Manda Llenando la lluvia Llenando la lluvia Llenando la lluvia Llenando la lluvia El rocío de tu amor Lleando la lluvia Visita hoy mi vida, cámbiame Señor, visita hoy mi vida, cámbiame, cámbiame Señor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la Giulia Manda la Lluvia Yo quiero que eleve su rostro al cielo El rocío de tu amor Es la lluvia de Dios Llenando las vidas De tu pueblo Señor Un pueblo hambriento y sediento Manda la Lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Visita hoy mi vida, cámbiame, cámbiame Señor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la Lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Señor Manda la Lluvia Manda la Lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor 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 Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Cámbiame Señor Gracias Hay algo más ahí en tu corazón Otra alabanza Si Mi esposa quería cantar una canción Si, está bien ¿Dónde está ella? Invítala ¿Dónde está tu esposa? No quería cantar ella Quería que yo cante Ah pues cántala, está bien adelante Amén El tiempo del Señor No es tiempo nuestro El tiempo del Señor ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Hay una unción Que rompe las cadenas Una unción Que rompe las cadenas Una unción Es súper fácil Que rompe las cadenas Una unción Que rompe las cadenas Vamos Una unción Que rompe las cadenas 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 Hay una cosa tan poderosa cuando uno canta la palabra de Dios escrita Cuando los cantantes cristianos componen canciones Pero es la palabra misma de Dios que está puesta en una melodía Es tan poderoso La palabra de Dios en Isaías dice Escúchame Buenas nuevas sobre ti Libertad al cautivo No más luto Ni cenizas Olio de gozo Y manto de alegría Su espíritu viene a ti Una unción Una unción Que rompe las cadenas 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 Que rompe las cadenas Va a cantar buenas nuevas sobre ti Buenas nuevas sobre ti Libertad al cautivo Libertad al cautivo Libertad al cautivo Manto de alegría Manto de alegría Su espíritu Su espíritu Viene a ti Una unción Una unción Que rompe las cadenas Que rompe las cadenas Una unción Que rompe las cadenas Una unción Que rompe las cadenas